Se aprueba el listado en orden de prelación de las y los candidatos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y que resultaron idóneos para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. 1. Ricardo César Baños González, 2. José Luis Mendoza Gamiño, 3. Julio César Trujillo Meneses, 4. Adolfo Barrón Hernández, 5. Eduardo Cabrera Valencia, 6. Enmundo Hernández Hernández, 7. Jaqueline Galvez de la Peña, 8. Hugo Cortés Osorno, 9. Enrique Salazar Serrano Salazar y 10. Luciano Lomelí Gaitán. ¡Gracias!